Y precisamente por culpa de las armas, en Nueva Jersey un inocente niño mató a otro creyendo que era un juego. Como si fuera una pesadilla sin fin, por causa del descuido de un padre de familia, un niño de tan solo 4 años disparó y mató a un compañero de juegos de 6 años con un rifle que encontró en su propia casa. El jefe de la policía de Tuns River dijo que los menores estaban jugando cuando por accidente uno de ellos tomó el arma y le dio un tiro en la cabeza al otro. También se supo que el dueño del rifle calibre 22 podría ir a la cárcel si se presentan cargos, aunque el caso permanece bajo investigación.